una infección de tejido blando muy común y más en nuestro medio. Lo vamos a ver en lo que es en el primer nivel de atención y debemos saber diferenciar cuál es el tratamiento para poder ayudar a la mayor cantidad de pacientes que lleguen, ya que esto puede llegar a complicarse. Bueno, entonces, esta infección, bueno, esto se va a referir a una infección de la piel que va a comprender, como podemos ver en la imagen, una infección de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo circundante a esta. No va a presentar abscesos ni secreción purulente en algunos casos, en la mayoría. Lo que vamos a observar es que se va a presentar una placa eritematosa, erematosa, dolorosa y caliente. Va a tener bordes más definidos en relación a lo que es la ericipela. También se puede asociar a lo que son vesículas y ampollas y puede complicarse a la tromboflevitis, a la linfangitis o a las linfadenopatías regionales, aunque lo vamos a ver posteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que es la etiología, bueno, sabemos que la piel va a actuar como una barrera protectora. Esta va a impedir que la ingresen otros patógenos microbianos a lo que es el tejido subcutáneo y al sistema linfático. Cuando se produzca una rotura en la piel, ¿qué nos va a permitir? Bueno, la flora cutánea normal, que se va a encontrar ahí, las bacterias que se van a encontrar, van a entrar a la dermis y al tejido celular subcutáneo y van a provocar lo que es la infección superficial aguda y esto va a afectar a lo que es la dermis profunda y, como dijimos, al tejido celular subcutáneo, ¿no? Y lo que nos va a producir la celulitis. Generalmente, estas van a estar afectadas, bueno, dentro de estas podemos tener, digamos, una lesión cutánea, una incisión quirúrgica, una punción intravenosa, ya sea fisuras que sean entre los dedos de los pies, picuras de los insectos, picaduras de animales u otras infecciones de la piel. También se van a hablar de las comorbilidades que van a presentar, ¿no? Como la diabetes mellitus, la insuficiencia venosa y la enfermedad arterial periférica y el linfedema. Ahora, ¿qué microorganismos o, bueno, bacterias nos van a provocar esto? Bueno, principalmente va a ser los streptococos metemolíticos del grupo A, específicamente el streptococos piógenes, en un mayor porcentaje y también encontramos lo que es el estafilococos aureos, también un gran porcentaje. Dentro de la epidemiología, pues, como es, bueno, la celulitis es relativamente común y va a ocurrir en adultos de la mediana edad, y mayores. En relación a si es en hombres o mujeres, no existe una diferencia estadística significativa y generalmente se da 50 casos entre 1.000 pacientes por año. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que es el mecanismo de acción de la bacteriana, vamos a ver que, ¿no? Mediante un mecanismo de lesión en la piel va a haber una zona de infección que se va a ingresar al cuerpo. Como primer paso tenemos la adherencia, ya sea por sus mecanismos de adherencia, ¿no? O sea, por el pilio, los pimples o las proteínas y me. Como segundo paso ya tenemos la colonización o la invasión en la barrera cutánea, ¿no? Y como tercer paso, bueno, vamos a ver los factores de virulencia que van a inhibir la respuesta inflamatoria, ¿no? Hablamos de la proteína. Eso, bueno, va a ser que estos proliferen y persistan. Va a haber una evasión. Y como cuarto paso vemos la producción de toxinas, que son las hemodicinas, el pantomalentine, que es la preparación, las bacterias patógenas. Bueno, lo principal que observamos va a ser la inflamación, ¿no? Van a dañar los vasos sanguíneos, va a haber necrosis tisular y va a haber una pérdida de la integridad de la piel. Y por ende se va, por esta, o sea, por la formación de pus. Como quinto paso vamos a observar la diseminación. Acá vemos, principalmente por la coagulaza, que nos va a formar los abscesos. Siguiente, por favor. Vamos a tener lo que son los factores locales y los factores sistémicos, en los que son los factores predisponentes. O... 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 Bueno, dentro de los factores locales, vamos a observar este... Primero vamos a tener lo que es el intertrigo interdigital. Pues la primera imagen la podemos observar. Esta va a ser la principal puerta de entrada clínicamente evidente. Es un reservorio bacteriano y se ubica entre los espacios interdigitales. Generalmente está colonizado por los estreptococos o por los estafilococosaurios. Y es... Bueno, mencionan que los pacientes con celulitis tienen esta principal puerta de entrada, ¿no? Como una infección fúngica superficial. Y es muy... En el 50% de los casos es... Ahora, dentro de esto hablamos... Lo que es la dermatomicosis también. Es un factor de riesgo significativo para la celulitis. Y como son también individualmente la tiña interdigital de los pies y también la tiña plantar de los pies y la onicomicosis también. Ahora, cuando hablamos de la disrupción cutánea previa, hablamos de una ulceración, un trauma, un edema, o radioterapia, o dermatosis. Cuando hablamos de insuficiencia venosa, hablamos de una dermatitis de éstasis, úlceras venosas o un linfedema. Si hablamos de un linfedema o disección de los ganglios linfáticos, lo más común es hablar de cáncer de mamá. Cuando se hace la anectomía y la celulitis previa, también ya haya tenido un episodio antiguo de celulitis, sea en miembros inferiores, va a tener una alta tasa de recurrencia que vuelve a aparecer, ¿no? Entre el primer y tercer año, y especialmente en el mismo lugar. Ahora, una sanfectomía previa, ya sea por la infección, puede ocurrir, ¿no? Precozmente, postcirugía o años después. Menciona un promedio de 8 a 10 meses. Y la ubicación. Cuando hablamos de ubicación, pues, esta generalmente se va a dar en la área pretibial. Es donde más recurrente. Y en lo que es sistémico, bueno, hablamos de la obesidad, ¿no? Esto se va a asociar a una insuficiencia venosa profunda, a un drenaje linfático alterado, y también un aumento mayor de la fragilidad cutánea deficiente. Bueno, y una poca higiene. También hablamos de diabetes, que va a estar asociado, tabaquismo. Esto va a ser, menciona que el tabaquismo es un factor de riesgo, o sea, para recurrencias de que vuelva a aparecer. Ya, diabetes mellitus, monosupresión, o historias de cáncer, ya. Y susceptibilidad genética, también, menciona. Siguiente, por favor. Bueno, también hablamos de las características clínicas, ¿no? Que vamos a encontrar. Menciona que su inicio va a ser menos a uno, menos rápido, ¿no? Vamos a encontrar un dolor local en la zona. Vamos a presentar linfangitis. Esto es como una complicación más. Puede haber también adenopatía regional, fiebre y escalofríos, malestar general y mialquia. La leucocitosis con neutrofilia y un aumento del PCR, por ejemplo, que vamos a encontrar. Sí o sí tenemos que preguntar si ha tenido alguna herida, preguntar si tuvo un herido, una lesión. Tiene que haber una puerta de entrada cutánea, sí o sí. Y puede haber una complicación grave, que es la facitis necrosante. Y esto se da más frecuente por streptococcus. Siguiente, por favor. Bueno, lo menciona, aquí podemos observar para diagnosticar, tiene que haber sí o sí una presencia de inflamación eritematosa y diseminada. Tenemos que ver que tiene que haber eritema. Para diagnosticar, tiene que haber dos de estos cuatro criterios. Eritema, edema, calor, sensibilidad. Cualquiera de estas tiene que existir. Pero a estas se le puede asociar lo que son las vesículas, ampollas y edema. O sea, y generalmente su presentación es en miembros inferiores. Pero, y miembros inferiores y unilateral. Es muy raro que se presente de forma bilateral. Tenemos que evaluar la piel de manera minuciosa y ver si hay microabraciones. Ya sea, como dijimos, sí o sí tiene que haber una lesión en la piel. Sea picadura de insecto, úlceras por presión, lugares donde se inyecten. Tenemos que ser muy minuciosos al buscar eso. Ahora, el edema asociado puede provocar lo que son la formación de estas vesículas y ampollas. Y provocar, dar lugar a la piel naranja, como les mencioné. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del tratamiento, se trata de dividir en cuatro pasos. Primero, se va a tomar en cuenta lo que son las medidas generales. Después, dentro de los analgésicos antiinflamatorios y los corticoides. Y por último, los antibióticos. Ahora, dentro de las medidas generales, bueno, hablamos del manejo de factores predisponentes. Manejar lo que es las medidas iniciales, ¿no? Cómo es la hidratación de la piel. Ahora, en lo que es en relación a AINES. Pues, según la guía, se le da ibuprofeno de 400 miligramos cada seis horas por cinco días. Esto, asociado también a los antibióticos, va a brindar una mejor resolución a lo que es a la celulitis. También, los AINES nos pueden enmascarar lo que es a la infección necrotizante profunda, ¿no? Pero, menciona que se ha demostrado en el tratamiento para la celulitis. Y resuelve más rápido también. Y para presentar menos dolores también, ¿no? En el caso de los corticoides, se recomienda la prenisolona por ocho días. Al tratamiento con penicilina. Siguiente, por favor. Bueno. En caso, para clasificar lo que es celulitis, vamos a hablar de la clasificación de ERO. Bueno, antes, para ver lo que es el tratamiento, para ver una resolución mucho más rápida y ver un cambio mucho más rápido, cuando, digamos, damos una antibiótico, terapia oral o intravenosa, y cuánto es su duración en una hospitalización, bueno, sería menos, una mayor tasa. En eso se basa lo que es la clasificación de ERO. Bueno, primero, vamos a ver que en el grado 1, grado 2, se trata por vía oral y no intrahospitalario, ¿no? Vamos a ver qué está presentando lo que es la clínica, ¿no? De celulitis, pero es a febre. Entonces, se le da un tratamiento oral, que ya lo vamos a ver posteriormente. Un grado 2, que presenta, ¿no? Los síntomas, la clínica de celulitis, pero presenta fiebre y con compromiso del estado general, presenta con, no presenta con morbilidades instables, y sin compromiso del estado general, ¿no? Pero con una comorbilidad que podría complicar la infección. Igual se le da tratamiento oral. En cambio, desde el grado 3, cuando ya tiene una apariencia tóxica o una comorbilidad inestable, o en riesgo de amputación del miembro afectado, y en el grado 4 también, cuando ya presenta sepsis o infección, que amenace, ¿no? La vida en una facitis necrosante. Siempre acuérdense de eso, es la complicación más grave. Es ya vía, es hospitalización y bien novenosa, ¿no? El tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de esto, vamos a hablar según el tiempo de tratamiento, ¿no? Vamos a ver, la primera es bioral y bien novenosa. Como les dije, se basa en la clasificación de Heron. Pero acá, este, es a criterio también. Bueno, en relación a lo que es, este, con unas pacientes que presentan celulitis leve y no muestran signos sistémicos, ¿no? De una infección, reciben el tratamiento para especies estreptocócicas, ¿no? Que es, bueno, digamos los que son estreptococos aureos resistentes a la... sensibles a la metisilina, bueno, a ellos les damos, este, cefalexina, 500 miligramos cada 6 horas. Y si presentan alguna reacción alérgica, se les da clinamicina 300 miligramos a 400, 500 miligramos cada 6 horas. Ahora, si presentan celulitis purulenta, que sean resistentes, estafilicocos aureos resistentes a la metisilina, ¿no? Ya sea asociada a un absceso, a una herida punzante extensa, o que sea, que tenga un antecedente de uso de drogas intravenosas, se debe cubrir en sí a todo lo que es resistente a la metisilina, estafilicocos, ¿saben? Entonces se usa un... Ahí debemos utilizar lo que es trimetropin, sulfametostosol, a 800 miligramos, 160 miligramos dos veces al día durante 5 días, además de la cefalexina, ¿no? 500 miligramos cada 6 horas. Ahora, como les hablé en el segundo cuadro, si es que ya es para una hospitalización y con inducción a antibióticos sistémicos, sí o sí debe presentarnos los síntomas, los signos sistémicos de infección. Y este no haya respondido al tratamiento ambulatorio. Y también sean inmunocomprometidos. Y también que presentan el eritema, el eritema sea progresivo y rápido. Y también que no toleren los medicamentos orales. Entonces, se le debe iniciar antibióticos intravenosos. Y esto debe cubrir lo que es streptococos del grupo A. Ya, si sabemos que no existe un riesgo de resistencia a un SAM en el paciente, bueno, esto se va a tratar con cefasolina intravenosa. Y si es posible, nosotros reducimos eso a una cefalexina durante un total de 5 días el tratamiento. Ahora, si existe un riesgo de resistencia, entonces se le da vancomicina y esto lo reducimos a una escala de trimetroquinsulfametoxazol. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, este es un cuadro que, un esquema que resume todo lo que expuse. Básicamente, lo que nos podría producir, acá voy a explicar las complicaciones, ¿no? Bueno, si tenemos una linfadenitis, bueno, esto se va a propagar, ¿no? Por los vasos linfáticos y nos va a producir una linfadenitis ascendente. En cambio, si tenemos una acumulación de pulsas, va a producir la formación de abscesos. Ahora, si hay, dentro de la inflamación séptica, nos va a producir una sepsis. Ahora, si hay una bacteriemia, o sea, y esto va a diseminar hacia los huesos, nos va a producir una osteomielitis. Y ahora, si hay una diseminación a distancia en el endocardio, pues nos va a producir una endocarditis. Básicamente, entonces, serían las complicaciones más generales en lo que es celulitis. Eso sería todo por mi parte. Doy pase a mi compañero. Gracias. Ya, una cosita muy importante. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. ¿Aló? Ya, esto de la celulitis es una patología muy importante en medicina. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque es muy frecuente ver a estos pacientes en la emergencia y también por consultorios externos. Más por emergencia porque es un cuadro aparatoso. Como tú lo has dicho, es producido a nivel de qué, ¿de qué capa? La dermis profunda y la tejido celular subcutáneo, es la grasita, ¿no? Entonces, ahí se va a producir la primera lesión. Pero siempre tiene que haber una puerta de entrada, como tú lo has dicho. Cualquier infección, trauma, diabetes, etcétera, etcétera. Pero más frecuente también es en pacientes que tienen problemas vasculares o insuficiencias, ya sea venosa. Entonces, este, ¿quién los produce? Lo produce el germen que es el streptococco. Y secundariamente los estáfilos. Los estáfilos son saprófitos en la piel. Pero en algún momento se ponen viral, ¿no? O sea, atacan al humano. Entonces, este, ¿cuáles son las predisponentes, enfermedades predisponentes? Lo que hemos dicho, ¿no? Generalmente. ¿Sí? Ahora, me interesa ver cómo se diagnostica principalmente. A ver, si es por un trauma, si es por un trauma, lo primero que va a ser, no va a ser el isipela, digo, perdón, este celulitis. Si no va a ser absceso, ¿no? Si va a ser una insuficiencia venosa, ahí sí va a ser zonas de necrosis. Aunque generalmente, ¿cómo diagnosticamos a una celulitis? Hay una tetra, tetrada. ¿Cuál es? Derema, dolor y calor. Calor, jugor, dolor y... ¿Qué más? Derema, dolor, calor y erema. Ya, son cuatro, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar eso. Y su comorbilidad. Este paciente es diabético. Ha chocado, como tiene neuropatía, se ha chocado, se ha producido una herida, desinfectó. Y ha hecho una celulitis. La celulitis, ¿cuál es el signo predilecto? Miembros inferiores, ¿no? Los miembros inferiores. Entonces, tenemos que ver bien como nuestra anamnesis. Yo siempre les digo como clínico, anamnesis. Sabe preguntar bien, a ver qué ha sucedido, qué ha pasado, si es posible día por día. ¿Bien? Luego, ¿qué hacemos? Es más clínico, ¿no? Que laboratorial. Sabemos que es un germen, la etiología. Pero sí, tenemos que hacer, ¿qué cosa? Examen, ¿no? Ojo. ¿Qué examen solicitamos, señorita? Hemocultivos. Eso, hemocultivos. ¿Qué más? ¿Nos necesita biopsias? Sí, biopsias también. No. Son hemograma. Ay, mencionaba que no era tan... Hemograma. Glucosa, urea creatinina. ¿Qué más necesitamos? PCR. A ver, el tipo de inflamación. ¿Qué es el SIRS? ¿Has expuesto al SIRS o no? ¿Quién tienes por SIRS? SIRS. A ver, Cintia, Fidrena. ¿O alguien puede decir, por favor? Rápido, no más. Es la... Bueno, va a ser la respuesta inflamatoria, doctor, que va a generar el... Es el organismo de mi cuerpo. Ya, ¿cuáles son, pues? ¿Cómo son? Por eso les digo, estudien bien, prepárense bien. Hayas dicho SIRS. ¿Qué es el SIRS? Leucocitosis. Fiebre. ¿Qué más? Va a ser la frecuencia cardíaca. Sí, va a ser sepsis, va a ser... Hipotensión. La quicardia. O sea, esos son criterios que debemos manejar. ¿Para qué? Para... Saber tratar, pues, a esos pacientes. Va a tener criterios de SIRS. Ya va a ser una... Una sepsis... Focodérmico. Ojo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en... Una enfermedad que se llama el síndrome de Fulnerzo. ¿Han visto alguna vez? Eso es como una celulitis, ¿no? Después produce un obseso y ataca a las facias. Y produce una faciitis necrotizante aguda. Se va a ir. Pues, generalmente, eso es en los genitales. Tanto en hombres como en mujeres, ¿no? ¿Dónde va a ir? Hasta se va a meter hasta el abdomen. Y el paciente se les va a morir. Esa es la celulitis. ¿Qué más? Entonces, hay que saber diferenciar. Si es... Va a ser una celulitis pequeña. A veces ahí en la manito se cortó y se infectó, ¿no? Ha hecho un arrojecimiento. Es una celulitis. ¿Cómo lo trato? Trato con... Con... Antibióticos orales. ¿Cuáles, por ejemplo? Por eso decirlo, ponga énfasis en... En sus diapositivas, ¿no? Sobre todo, quiero tratamiento diagnóstico. ¿Ya? Entonces, lo de su cinticloxicilina. Hay médicos que lo ponen vías, lo ponen ahí como... Usted está diciendo, cefalexina, banco, no sé qué cosa. Entonces, ese tiene que ver de acuerdo a la clasificación. Simplemente, pues, cinticloxicilina y un AINAS. ¿No? Si hay una lesión, siempre curaciones. Pero si va a necesitar un criterio SIRS, más criterio SIRS, cuadro clínico, será tratamiento... hospitalario. Y si va a estar en shock o cuadro más aparatos, entrará, pues, a UCI, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección? Va a ser la oxacilina. Dos gramos cada cuatro horas. Acompañado, puede ser, por una clindamicina, seiscientos cada ocho, o metroninazol, quinientos cada ocho. ¿Sí? Pero si a pesar de esto, no se... se no reduce la enfermedad. Entonces, tendremos que utilizar, como ahí dice, una vancomicina, un meropenem, tratarlo como una celulitis, nada más. Y siempre sus curaciones. ¿Ya? Puede dar también secundariamente sí por cloxacil. Cuatrocientos miligramos endovenoso cada doce horas. Es el tratamiento para celulitis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Queda, ¿no? ¿Están entendidos? Bueno, no viene preguntas. Vamos a pasar a el UCP. A ver. A ver, una cuestión. ¿Puede haber celulitis con absceso? ¿Quién me dice? Cintia, dime. Sí, sí puede haber. Es una complicación. Así es, así es. Ahora, las complicaciones, ¿cuáles son? A ver, celulitis. Dentro de sus complicaciones, hablaba de la linfa ingestir, este, una endocarditis, una osteomielitis también. Hay abscesos. Así es. Ha visto, pero son cuadros agudos, ¿no? Sí, otro. Muy bien, a ver, pasamos al siguiente tema. Sí. Se me dura escuchar. Otra buenas noches, comunes. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con el tema de gris y pelas. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es la gris y pelas. La vamos a definir como una infección de la piel que va a afectar la capa de la dermis superficial, pero que también se puede extender hacia los vasos linfáticos cutáneos superficiales. Como se puede aparecer en imagen inferior izquierda, va a estar caracterizada por ser una placa eritematosa, bien delimitada a comparación de la celulitis. Además, va a ser caliente, roja, brillante y dolorosa. Otros nombres de la gris y pelas son la dermitis estreptocócica y también el fuego de San Antonio. ¿Cuál vendría a ser su epónimo? Bueno, sí, es un epónimo. Esto porque este santo estaba asociado al dolor de enfermedades que quemaban, es decir, que generaban ardor en la piel. Ya que las enfermedades de la piel eran extremadamente comunes en la antigüedad, ya que se cambiaba un poco la ropa, tenía mala higiene, había hacinamiento. Y así fue hasta que se desarrolló la higiene moderna, hubo cambios de estilo de vida y aparezcan los antibióticos también. Y dado que en estos tiempos no habían explicaciones para estas enfermedades, se les daba una cuestión divina, ¿no? Por eso es que se le atribuye un santo, ¿no? De San Antonio. Y bueno. Sin embargo, cabe resaltar que el epónimo de fuego a San Antonio es epónimo de tres enfermedades, que son el ergotismo, el herpes y la ericipela, ¿no? Se usa indistintamente, pero fuego a San Antonio se usa más que todo para la ericipela en países anglosajones como Estados Unidos. Bueno, ahora pasando a su etiología, vamos a ver que la principal infección desencadenante para esta enfermedad, para la ericipela, son los estreptococos, especialmente los del grupo A. También la mayoría de las infecciones faciales se van a deber a estreptococos del grupo A, mientras que los estreptococos que no pertenecen al grupo A van a afectar más a las extremidades inferiores, ¿no? Especialmente los del grupo C, que están relacionados a animales domésticos, y los del grupo G, ¿no? Que son parte de nuestra microbiota normal. Ahora, en imagen, podemos observar una ericipela facial de una paciente caucásica, por ejemplo, ¿no? Que es más prioritario en esta clase de pacientes, o en esta raza de pacientes. Ahora, en cuanto a los recién nacidos, el estreptococos del grupo B es la principal causa de ericipela postparto. La ericipela va a comenzar con lesiones en la piel por las que se van a inocular bacterias, ¿no? Es parecido a la celulitis, en la que van a tener que haber puertas de entrada. Entre los muchos portales de entrada pueden ser incisiones quirúrgicas, picaduras de insectos, ulceraciones, poréste, cis o éstasis venosa, ¿no? Y, bueno, también se ha mencionado que existen estafilococcus aureus que podrían causar ericipela, pero hay muy poca evidencia que respalde esto, ya que son muy pocos casos reportados de esta etiología, ¿no? Es decir, son casos aislados. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener la excepción de la avena safena para bypass, edema linfático, obstrucción linfática, estado postoperatorio, síndrome nefrótico y, sobre todo, pacientes con estado inmunocompromitivo, ¿no? O que están con inmunosupresión. Ahora, en cuanto a su epidemiología, la ericipela puede afectar a personas de todas las edades, razas y sexos. Algunos estudios incluso han demostrado que la ericipela es más común en las mujeres que en varones, ¿no? Y también hay estudios que demuestran que la ericipela puede afectar a todos los grupos de edad, pero es más común en los extremos de edad. Sin embargo, su incidencia ha estado disminuyendo desde el desarrollo de antibióticos y mejores condiciones sanitarias también. En cuanto a su fisiopatología y su patología, todo va a comenzar por una puerta de entrada, ¿no? Que podría ser, como había mencionado a su momento, picaduras de insectos, ulceraciones por éstasis, incisiones quirúrgicas, insuficiencia venosa. Por estas puertas de entrada se van a infiltrar bacterias y van a invadir el sistema linfático superficial. Esto va a llevar a una infiltración neutrofílica y, por ejemplo, en la imagen de esta patología se puede observar que hay una éxtasis vascular, ¿no? Y, bueno, en esta éxtasis debajo de ella hay una infiltración neutrofílica y, bueno, también se puede observar que hay tejido de inflamación maduro en adermis, de granulación, perdón. Y, bueno, la formación de abscesos no es muy característica, pero se puede dar entre sus complicaciones. Y la invasión a vasos sanguíneos suele ser muy rara, especialmente afecta a los vasos linfáticos. En cuanto a su diagnóstico, el paciente va a referir síntomas sistémicos, como malestar general, fiebre, escalofríos. Y estos especialmente se van a presentar dentro de las primeras 48 horas antes de que se haga visible la lesión cutánea. Una vez que ya se ha observado la lesión, el paciente va a referir síntomas locales, ¿no? Los cuales van a ser ardor, sensibilidad, dolor y también prurita. Algunos antecedentes que podrían ser de importancia o que pueden ser de utilidad es que el paciente refiere a que tenía algún traumatismo cutáneo o paringitis recurrente. En cuanto al examen físico, tendríamos que evaluar si existen puertas de entrada, ¿no? En caso de que fuera de miembros inferiores, tendríamos que evaluar si existen fisuras interdigitales. Algunas lesiones graves que vamos a poder encontrar en ericipela pueden ser que se presenten con vesículas, ampollas y necrosis franca, ¿no? En las imágenes podemos ver algunas lesiones ampollosas en ericipela. Y bueno, como había mencionado al principio, se va a caracterizar por ser una lesión bien delimitada, caliente, roja, brillante y dolorosa, tal como se puede aparecer en la imagen inferior derecha. En cuanto al laboratorio, no la puedo sacar porque el artículo de referencia menciona que no es muy requerido para el diagnóstico de la ericipela. Sin embargo, se puede considerar análisis de sangre y cultivos en pacientes inmunocomprometidos y con mal aspecto, ¿no? Es decir, que sea una ericipela muy marcada. Ahora, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener a la bursitis séptica, a la artritis séptica, facitis necrotizante, celulitis orbitaria, como se puede ver en imagen. Pero el más importante va a ser la celulitis en general. Que incluso algunos autores van a incluir la ericipela dentro de la celulitis. Pero estos se van a diferenciar, ¿no? Como se puede apreciar en la tabla de la derecha. La ericipela, a comparación de la celulitis, va a tener unos bordes mejor definidos y el progreso de la enfermedad va a ser rápido. Y también va a afectar a la dermis superficial y vasos linfáticos superficiales, ¿no? Mientras que la ericipela va a tener unos bordes mal definidos, progreso va a ser más lento y esta va a afectar a la dermis profunda y tejido celular subcutáneo. Es decir, la ericipela se va hacia afuera y la celulitis se va más hacia adentro. Ahora, en cuanto al manejo, la ericipela va a ser considerada una urgencia dermatológica y se va a tener que iniciar antibióticos cuando se sospeche de esta enfermedad. El manejo suele ser ambulatorio. Como primera línea tenemos la penicilina G-procainica, 800.000 unidades intramuscular por día durante 10 días. La sociedad americana de enfermedades infecciosas para el diagnóstico y tratamiento de infecciones en piel y tejidos blandos en su guía del 2014, la cual fue la última edición que han sacado para piel y tejidos blandos, menciona que, bueno, menciona entre sus pautas que en caso de que hubo un trauma penetrante o han habido antecedentes de infecciones por estafilococcus aureos resistentes de la meticilina, se pueden utilizar cobertura contra estas bacterias, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría ser linazolid, 600 miligramos dos veces por día. Ahora, la duración recomendada de la terapia es 5 días, pero se puede ampliar hasta 10 días si es que no mejora el paciente. Ahora, en cuanto a su tratamiento profiláctico, en caso de que se trate de una ericipela recurrente, se utiliza penicilina G-venzatínica una vez cada 3 semanas. Y para pacientes con 3 a 4 episodios por año, según la ITSA 2014, menciona que se puede utilizar penicilina oral o eritromicina dos veces por día de 4 a 52 semanas, ¿no? O también se puede utilizar penicilina G-venzatínica intramuscular cada 2 a 4 semanas. En cuanto a las medidas de soporte, al igual que una celulitis van a ser hidratación, se pueden colocar compresas frías con solución salina, tendríamos que definir la fiebre y elevar las extremidades o la región que esté afectada. En caso de que haya absceso o gangrena, tendríamos que hacer desbredamiento quirúrgico. Ahora, en cuanto al pronóstico, este va a ser bueno, pero debemos prestar especial atención a los pacientes que son inmunocomprometidos o tienen mala adherencia de la medicación. La recurrencia se ha reportado entre el 5 al 20% y puede dejar cicatrices. En cuanto a sus complicaciones, en antigüedad, si bien es cierto que ha matado a bastantes personas, incluyendo santos, papas, reyes, campesillinos y una larga y una larga sin distinción de clase de raza o sexo, actualmente sus complicaciones pueden ser graves, pero rara vez son mortales en comparación de una antigüedad. Para entre sus complicaciones podemos encontrar abscesos, escarlatinas, neumonía, meningitis, necrosis cutánea y purpura hemorrágica. Y bueno, eso sería respecto a la ericipela. Bueno, la ericipela es otro otro cuadro clínico dermatológico que afecta a dónde? La parte superficial de la piel, A la epidermis. Entonces, ¿quién lo produce? El streptococcus, imagínate. Sí, doctor. El streptococcus, el grupo A. Ah, ya. Entonces, como siempre, tiene que haber una puerta de entrada. Se herida todo lo que hemos dicho. ¿Cómo se diagnostica? Por las lesiones. que lo has descrito. Lesiones con bordes regulares o irregulares. son irregulares, pero son bien definidos. Bien definidos. Así es. Entonces, lustrosa, rojiza, también tiene calor y tiene ampollas. Por eso tú decías que se puede confinir con ¿con qué patologías? Herpes, zóster y el ergotismo también. ¿Ah? Y la celulitis. El ergotismo y también la celulitis. la celulitis es diferente. ¿Ya? Bueno, es eso y hay que hacer igual, ¿no? Un hemograma , más básicamente sin una infección. generalmente de estas patologías el tratamiento es penicilinas, antibióticos que abarquen gran positivos. Así es, penicilinas, pero ya penicilina está quedando en la historia, ¿no? Todavía en los centros de salud todavía se utiliza, pero en hospitales ya no, casi. En Lima, peor, no lo conoce. Más sabían las céfalos, orinas, ¿no? O sea, de toda segunda y tercera generación. Como tú has dicho, para gran medicación, para gran positivos. ¿Ya? Listo. Entre ellos está los cíprococos, los cíprocococinos también. Tiene bastante es bueno para gran positivos. Bueno, no hay mucho que hablar ahí. A ver, pasamos al otro tema. Ya. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Siguiendo con la exposición, pasamos al tema de eritrasma. Siguiente, por favor. Ya, primeramente, su definición. El eritrasma va a ser una pseudomicosis o una corinebacteriosis cutánea. Esta va a afectar principalmente al epidermis, principalmente a la capa córnea. Vamos a ver que esta se va a localizar mayormente en pliegues, ya sean axilares, inguinales, los mamarios o los espacios interdigitales de los pies. Esta se va a caracterizar por unas manchas que van a estar bien limitadas, mayormente de color café o marrón y algunas veces cubiertas de escamas finas. Vamos a ver que esta va a ser principalmente debido a un tipo de bacteria, el corinebacterium minutissima. En cuanto a su epidemiología, vamos a ver que esta bacteria se va a encontrar en todas partes, pero frecuentemente vamos a ver que va a estar ubicada en climas o en países con climas tropicales. Esta va a predominar mayormente en adultos, pero específicamente más en varones. En climas tropicales vamos a ver que lo van a favorecer también el calor, la humedad. En enfermedades vamos a tener la diabetes o una mala higiene. También se ha visto que en mujeres en promedio de un frecuentemente de 42 años para arriba vamos a ver que se va a encontrar el eritrasma de tipo interdigital. También vamos a ver que el medio de transmisión de esta enfermedad va a ser por medio de fomitas. Siguiente, por favor. en cuanto a su etiopatogenia como ya lo mencioné esta va a estar originada por una bacteria gran positiva conocida como el corinobacterium minutissima. Esta va comúnmente a habituar a la piel y va a producir un tipo de porfirina el cual va a ser la coproporfirina número 3 la cual va a producir una disminución de protoporfirina. Vamos a ver que también esta bacteria va a ser de tipo oportunista en pacientes inmunodeprimidos por lo que en estos pacientes puede causar fístulas cutáneas lesiones granulomatosas o algunos tipos de obsesos subcutáneos. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico vamos a ver que esta va se va a diferenciar de acuerdo a la parte del cuerpo que afecte. Vamos a ver que como mayormente se va a ubicar en los pliegues esta va a ser la ubicación más frecuente ya sea los pliegues inguinales axilares o los inframamarios en esta va a producir como vemos en la imagen en la primera imagen de arriba un tipo de placa esta va a tener un tamaño de 2 a 10 centímetros de diámetro va a ser de color café claro y este va a tener una delimitación precisa también va a tener una forma policíclica y va a estar cubierta de escamas finas en las uñas vamos a ver que esta se va a caracterizar por engrosar el tejido de la uña a su vez va va o tiende a pigmentar la uña de una pigmentación amarillo enaranjada y también de formar estrías en la uña en cuanto a los espacios interdigitales vamos a ver que se pueden formar también placas eritematosas vamos a ver que va a haber descamación moderada y también vesícula ampollas vamos a ver también en el cuadro clínico que a su vez ya sea generalmente esta enfermedad puede o no venir acompañada de prurito siguiente por favor en cuanto al diagnóstico vamos a tener primeramente la histopatología en esta vamos a ver que la piel algunas veces puede ser normal o otras veces puede presentar hiperkeratosis vamos a ver también que un método de diagnóstico va a ser la tensión gram en esta vamos a ver principalmente unas formas filamentosas vacilares o cocos y vamos a encontrar a la bacteria corinobacter también podemos presenciar histológicamente o ver acantosis y en la dermis también se puede ver edemas o vasodilatación en cuanto al diagnóstico laboratorial vamos a ver principalmente que esta se va a detectar en las lesiones por un tipo de fluorescencia que va de color rojo coral o anaranjada que esta se va a distinguir principalmente con la luz de wood como vemos en la primera imagen de arriba y la de abajo también vamos a ver que gracias a esta fluorescencia o de color rojo coral o la luz de wood vamos a poder hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades ya sea el caso de dermatitis seborreica o la psoriasis en cuanto a la microscopía óptica esta se va a hacer con el hidróxido de potasio en la cual vamos a poder distinguir bastones aislados filamentos tortosos finos y elementos cocoides esta también nos va a poder ayudar a distinguirla de otros tipos de enfermedad ya sea la dermatofitosis o la tiña versicolor siguiente por favor en cuanto al tratamiento vamos a ver principalmente que esta se va o va a tener buenos resultados ya sea con eritromicina o teletraciclin esta en una dosis de 1 o 2 gramos por día por vía oral por mínimo una semana esta va a ser tan eficaz que se va a poder usar como prueba terapéutica vamos a ver que también otra prueba o otro tratamiento eficaz va a ser el uso de macrólidos ya sea como la claritomicina esta 1 gramo en dosis única o la citromicina 500 miligramos por día por 3 días otro tipo de tratamiento va a incluir las cremas como el el fusidato de sodio o el acicofusídico también en presencia o en mucha presencia de porfirinas se propone el tratamiento con luz fotodinámica que sería la luz roja de 635 nanómetros también se puede ver las complicaciones de esta enfermedad estas van a ser raras en pacientes que no estén inmunodeprimidos pero en estos últimos va a ser muy muy común en estos vamos a tener principalmente la endocarditis algunas formaciones de abscesos infección intravascular del catéter si es que tuviera el paciente celulitis y pielonefritis eso es todo para el eritrasma bueno a ver cómo son las lesiones las lesiones varían de acuerdo al lugar que se va a ubicar este esta bacteria como ya lo mencioné en la piel o en en los pliegues inguinales pero cómo avanzan las lesiones de qué color estas van a ser en la piel van a ser de color marrón o en los pliegues así es marrón ojo por eso que se puede con acantosis en las uñas esta va a tener una pigmentación amarilla enaranjada a ver una paciente gordita que tiene su delantal va a tener este patologión disculpe no la escuché una paciente gordita que peses 100 kilos tiene su delantal abdominal o mamas inmensas grandes va a tener esta enfermedad o no? eritrasma en cierto si tiene tú lo vas a levantar y ahí está no? ellos no tienen mucha mucha molestia claro que les pica que les arde un poco nada más ya entonces en esos casos que hay que poner que hay que hacer higiene darle su antibiótico como lo has dicho cuál es el antibiótico predilecto puede ser eritromicina o triteraciclina doctor ahí está esas cosas no es eritromicina no? los macrólidos son tres ¿no? pregunta esa les das eso y cremas pues has dicho ácido fucídico y hay que dejar secar eso porque si va a estar húmedo va a seguir molestando ¿no? nada más ahora en uñas yo no he visto muchas veces más se ve este en conicomicosis ¿no? que ya vamos a ver listo no hay mucho que hablar sobre el ritrasmo lo bueno es que hay que saber diferenciar ¿no? y observar por eso les decía necesitamos imágenes muy bien señores estudiantes ¿cuál es nuestro próximo tema? delegada la delegada está por ahí eh sí sí doctor a ver a ver creo que entramos a dermatosis sí doctor a ver tengo aquí pero alguien los compañeros saben sí sí saben mis compañeros doctor ya entonces ¿cuál es el próximo tema? ah doctores pruebas complementarias en dermatología ¿otro? ¿no más? ¿solo eso? después de pruebas de examen complementarios doctor viene dermatomicosis dermatomicosis eso es grande harto eso cierto de ahí recién viene todavía enfermedades cutáneas ocasionadas por hongos y ETS entonces acabamos ¿no? la primera vez sí sí doctor ahí tenemos nuestro examen ya muy bien entonces ya coordinamos para la próxima fecha ¿ya? ya doctor perfecto vamos a ver la universidad sí doctor gracias hasta luego hasta luego buenas noches doctor ¿sí? 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 Gracias.